Mujeres conmigo, ya se los estoy dando Mujeres conmigo, ya se los estoy dando Voy soltando, vamos con barrio marcando Prendemos la esquina, la cama y la cama La negra la muestra, yo te desbarato Ato, ato, yo te desbarato Pientes la fractal, yo te desbarco por un poco entabo Prende toda la vida, ¿ lob容 fire outras? S管te por tu moved Beto, para tener casi Tocina, la statement, ya se your need Prende! 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 Cable conmigo, al cuadro te abraza Prende! 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 Prende conmigo, al cuadro te remains ¡Gracias! Conmigo ya se lo estoy dando Conmigo ya se lo estoy dando ¡Gracias!